Hola a todos, que tal? Bienvenidos a una batalla mas, tengo conmigo aquí el compañero Eragon, que como estamos? Bien, estamos viendo tu batalla aquí, viendo como estas, por que le hiciste este reto a leyenda? Yo me dijo que tenia un reto, que me ganaba, que no se quede, y así iba, que se la quise, y ya está. Como estaba la rentada, podía tener tu batalla. Que, que, va a ser más exterior que vos? Que, vamos a ver, me gustan más de esta estrella. Bueno, vamos a ver, en un momento esta, todo reparada que esta se quedando bastante. Tengo bastante reparada, a verlo bien. Como de ver? Si. Y que, al final, yo creo que, 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 que el es un proteador, que no se que te va a dar con nuestro paisa, pero bueno. A ver, que es Master One. No se que paso! Ah, para la torre. Realmente, así en el carro. Está bien, no? Esa torre, que estaba ocupando ahí en medio, con esta estrella para descubrir. Siento mucho Sobre el, porque me atacaban Es microreo, yo veo que realmente Este... Tu sabes que ya esta apagando? Te siento que va a sacar las caracas Pero no va a ser que al final se va a arreglar usted? No, yo me sacaba pues Ahorita ya te comienzo a tocar la carita en la torre Ahorita en la expansión de la torre interno No, no esta caminando Así que... Se monta Interesante, yo veo que... No, esta baja, la desvió aquí No, esta... Esta buenísima Si, pero yo veo que esta batalla esta pareja Para bañar a los dos Ahí se la saco Pero en la ultima ya Hay un dicho en el fútbol que empata gana Y él ahorita le acaba de empatar Yo creo que... Ya va a partir del tercero este me... No, no creo que los dos Segurito? Ya se quedó bien ahí Y vamos a ver... El último video Hay gracias a... Perdón, muy trainediente que me interrumpa Y gracias por saludar al Loco Jiménez El Viejo gracias por mandarle esos permisos Para poder... Usar las pistas de rap Gracias, te agradecemos Y... Ya casi, ya casi así, para como diciendo ya es mío, lo ha dejado con cuánto maestro, a toda la horita? Ciento, cincuenta. Casi con ochenta. Vuelo maestro. ¿Qué le pasó ahí maestro? Ahí va el otro, ve. ¿Y otra vez maestro? Es amargo, me terminó, y la mosquetera ahí. ¿Qué le pasó? Maestro, le bajaron los calzones, se les ha pasado la cocina, le tocaron la cosita y mi cuenta se dio y la honradez la perdió. Mira, me despide allí de la montera y yo, por estarle tirando la otra. ¿El micro? ¿Fue superior a usted? No, no lo creo, porque yo hubiera usado el pack, pero como no me había salido ahí todavía por eso. Voy a necesitar una revancha. Bueno, habría que preguntarle leyenda que dice, si... Bueno, a mí me comentó así en privado leyenda que esa es la cuenta mini que él tiene. Y él tiene una cuenta más grandota, más cañona, más picona, que es Rey Pekka. Si vieron a ser Rey Pekka, quiere decir que lo agarra así de las orejas, le hace trevisín, fuerte gato y... No, no, no. Perfecto. La próxima vez quiero que me avisen para poder transmitir esa batalla. Era bombear su leyenda. Dice que le va a patear el trasero. Que se va a desquitar esa patada que le acaba de pegar a la bombi. Y bueno, amigos, gracias por escuchar siempre nuestro canal en YouTube, en Twitch. Gracias por estar pendiente en Twitter, Facebook, Instagram. Gracias a Lucía Solano por estar pendiente hasta Houston. Gracias Chava. Gracias a la Mara de la Gerardo Barrio que nos están viendo ahí los locos. Gracias del área de ingeniería. Hey, ya les tocó con ese clan que tienen. Les agradezco la invitación que me han mandado. Pero como ven aquí estamos en una familia y también ustedes son familia y amigos a la vez. Gracias. Hey, Gerardo. ¿Para cuándo la otra? Pues esto es lo que... Le pregunte leyendo a ver si quiere. ¿Hijo o mujer? Ninguna de las dos. En la otra batalla se verá. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. La transmisión. Clan Atequiu. Royal, gracias por estar pendiente. Gracias a todos los chavos, los locos del clan. Hey, gracias a J Josecito. Gracias a Mena1521. A los patrocinadores que están premiando los cofres. Gracias, locos, por estar tirando ese billete para animar a la Mara. Es un placer estar con ustedes siempre trabajando. Chao, hasta la próxima.